Hola, hola niños, no, hola mis queridos estudiantes de octavo, oye, nada, pues sé que ha estado difícil la cosa, primero partir con un mensajillo para ustedes, lo entiendo, entiendo que muchos no mandan guía o les cueste trabajar, otros están así como peleadores y otros trabajan muy bien, entiendo que tal vez se sientan solos, está un poco fea la cosa, a mi también me pasa, aunque no lo crean, trato de arme ánimo, hay días buenos, hay días que no son tan buenos, pero en el caso de ustedes es importante que traten de aprender un poquito día a día, mira, tal vez, no sé, no les gusta la matemática, pero tal vez pueden aprender otra cosa, de estos videos que ven en la tele, o tal vez leer algo, o jugar, jugando también se aprenden cosas, jugando las cartas, se aprenden matemáticas, cuidado, hay bastante, entonces, buscar hacer cosas y también que sepan que de verdad, pucha, a mí me da como penita que estén así como encerrados y todo, bueno, pero hay que salir de esto, ¿estamos? ánimo, fuerza, un abrazote para todos, insisto que no los puedo nombrar de a uno, pero sí mis felicitaciones para los que se esfuerzan y los veo trabajar, y para los que no, vamos que se puede, vean el video, hagan ese pequeño esfuerzo, el ver un video cortito siempre, en video no es tan complejo, y tratemos de aprender algo que les va a servir a ustedes, les aseguro, algún día esto va a terminar y sería bueno que saliéramos más secos en algo, ¿sí? No solo mejores en dormir, sino que mejores también en otras cosas, bueno, comencemos con la clase de hoy que es cortita, ¿sí? Entonces, estamos en álgebra, octavo básico ahí, si es álgebra, vamos a reducir y evaluar, y nuestro, oh, bonito pandémico, miren, ahí tiene una filtración, se puede meter el coronavirus, lo vamos a cerrar, ya, ahí, ahí, porque el tipo ya está mal, entonces primero vamos a reducir, vamos aquí a un ejemplo, un ejemplo que sale en la guía, 3x menos 4x menos 5x, tengo un paréntesis, este, mira, pongo el igual, bajo el 3x y ese menos lo bajo, y resuelvo lo que está en el paréntesis, tengo 4, debo 5, debo 1x, si tengo 4, me va a faltar 1, entonces ahí la pongo como negativa, si tengo 2 menos juntos, se pone como más, y ahí me queda 4x, y ese es el resultado final, no hay más, ah, pero profe, nos queda un número, queda esa expresión, ¿sí? de un término, 4x, vamos al segundo ejemplo donde hay más letras, fíjense, p, q, y hay que ir más p y más q, hay muchas q, hay que tener cuidado, bueno, primero orden y mira, mira, vamos a observar que aquí hay 7p y son positivas porque no tienen un signo adelante, eso implica que es positivo, y acá al final hay otra 7p pero tiene un negativo, esos dos números se les llama inversos aditivos, ¿sí? son el mismo número pero con distintos signos, y es como que tú tengas 10.000 pesos y compras algo que vale 10.000 y que hay en cero, justo, o sea, los inversos aditivos son los que ocupamos siempre, compro algo de lucas y si tengo una lucas, se me acaba, queda en cero, por lo tanto este 7p va a quedar en cero con eso, y se va con el signo ahí, ese menos aparece, ya nos quedó solo esto, ahora digo, debo 4q, pero acá hay otro inverso, mira, con ese q ahí, entonces no tengo que estar sumando que sería 5 esto, menos 4 daría 1q, pero es mejor, mira, q más 4q, 5q, menos 4q, sería 1q, pero mejor, ocupo el inverso aditivo, con ese y con ese y se van, y simplemente el resultado es q, ahí ya viene eso, inverso aditivo, hay que mirarlo, yo lo noto cuando reviso, y algunos conocen, no hay un procedimiento, el procedimiento es rayar, y yo lo reviso, bueno, lo observo, no siempre mando tickets, cruces, caritas felices, porque no alcanzo, son cientos de mensajes, ok, por eso hago este video, trate de llegar a usted, a sus mentes, y el video lo pueden repetir 5 veces, 6 veces, si tienen ganas de aprender, y niños de su edad, ojalá les den ganas de aprender, sé que les está costando, pero es importante cultivar la belleza interior, con penitas se los digo, encerrado y todo, pero es importante, hagamos un esfuerzo, vamos por el 3, ya esto es evaluar, la segunda parte de nuestros objetivos de hoy, que era reducir y evaluar, evaluar tengo el valor de x acá arriba, que es menos 2, y el de y que es 5, estamos, y tengo una expresión que es x cuadrado, más el mismo x cubo, menos x por y, pongo el igual, y veo, ah, x es menos 2, y les dije la semana pasada, que si es negativo, vamos a poner un paréntesis y lo vamos a elevar, más, otra vez el x, menos 2, pero esta vez elevado a 3, y menos x, que es, ah, pero hay, otra vez negativo, voy a poner un paréntesis, voy a poner el menos 2 en paréntesis y lo voy a multiplicar por el y, que es 5, veamos que ocurre, estoy jugando cosas de las semanas anteriores, cuando es par, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, ese lo multiplico 2 veces por sí mismo, aquí va a ser 3 veces, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, ¿por qué? porque hay un 3, pero al ser, al haber 3 signos negativos, va a dar negativo, menos 8, y acá, menos por menos es más, 2 por 5 es 10, a ver, si alguien no entendió esta parte, en youtube, están en mi canal, se llama octavo clase 4, ahí está explicado, usted va al link, el mismo link que mando acá en el whatsapp, va y va a ir a mi canal, y va a ir al clase 4 octavo, y ahí está explicado esto que acabo de hacer, con más calma, ¿estamos?, así que pueden sumar otro video ahí, entonces, aquí, tengo 4, y tengo 10, tengo 14, debo 8, y al final me quedo con 14 menos 8, que es 6, si no me equivoco, ¿estamos?, ¿está bien o no?, 6, 4, 4, y ahora, finalmente es más difícil y se está alargando mucho el video, me voy a apurar, esta raíz, primero resuelvo lo que está adentro y me dicen que P vale 72 y Q 2, entonces, reemplazo primero, 72 vale P, la Q vale 2, menos, P por Q, 72, por 2, y acá, se me está acabando la pizarra, la mitad de 72 es 36, la raíz de 36, menos el doble de 72, 144, finalmente acá van a empezar a salir los lápices, y me queda la raíz de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36, menos 144, este es negativo, me voy a quedar de viendo, tengo 6, y debo 144, finalmente debo 138, oye, eso es el video de hoy, perdónenme, alargué mucho, y para el tema de la luna, pongan una persona en el medio, una silla, algo, y ustedes giran alrededor, imaginando que ustedes son la luna, mostrando siempre la misma cara, esta es la tarea de la semana pasada, vean el video, aquel que nos vio el desafío, la tarea científica de la semana pasada, al girar alrededor, se van a percatar de que es lo que ocurre, que es lo que hace la luna, para mostrar siempre la misma cara, ustedes vayan así, mostrando la misma cara, chau chau, que estén bien, un abrazo.